...comete un gravísimo error. Ni con el efecto Enrique, ni con el efecto, le pega con la parte interna. Me da la impresión que lo que busca Villa es rebotársela al jugador de Chivas para que la pelota abandone el terreno de juego. Algo que no debe ser un jugador y te lo enseñan desde fuerzas básicas es pelotazos al centro en el sector defensivo o cruzamientos en esa zona. Muy atento le gana el bofo y ahí está la oportunidad para Chivas. Gravísimo error de Germán. Viene para cobrar un ejecutor clásico. El de la Piedad Michoacán, Ramoncito Morales. Marco Antonio coloca a todos los hombres de América y Chivas en la distancia. Errorazo de Germán. Viene Ramón, tiro. Gol de Chivas. Gol. ¡Gol! ¡Gol Morales! ¡El gol! ¡Lo platicamos todo! Es para Ramoncito Morales, lo conocemos, es un gran jugador de penales. Intenta adivinar a su izquierda Ochoa y lo tira totalmente cambiado al otro poste con la parte interna. Muy buena dirección. Estaba Ricardo Peláez a un par de metros de la acción donde Germán Villa claramente quiere reventar el balón en el contrario para quedarse con la posibilidad. No la puede controlar el Morales. Cuanto a Inozo. Ahora 10, sigo sojando bien en el pump. ¡Jugoso! ¡Bravo! 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 ¡Bravísimo! ¡Bravo! En el cabezazo con libertad Mete el frentazo Seco y dobla En un momento en que Chivas Es mucho más que América Ricardo Pelá La verdad es que es un centro Donde está la marca hombre a hombre Y supera con mucha facilidad A Oscar Rojas Ahí Omar Bravo Le gana de Cristiano Trensato Aquí vamos al topo Bautista levantando la cabeza Hay marca hombre a hombre Están perfectamente cada quien con su pareja Y algo que caracteriza a Omar Bravo es que brinca Antes que el defensa y le gana definitivamente El Guadalajara tiene el partido control Enrique, entonces este resultado De 2-0 puede ser muy peligroso para América Si no logra componer Si no logra componer en este segmento Ahí vemos el centro Cuando llega Pipino vamos a ver el ángulo del aficionado Vean la precisión Vean como anticipa Bravo al cuerpo Viene Cabañas, un gol que puede cambiar La semifinal para que en el Azteca Sea todavía más prendida Viene Cabañas Cabañas le va a desvaldo Le ve que es salvo Justicia El momento Más allá atención De lo bien Que ha manejado las cosas chivas Vean ahí está la suavidad Demasiado intentando la colocación Más allá de lo bien Que ha hecho el Guadalajara